La hemofilia es una enfermedad hereditaria que provoca un trastorno hemorrágico poco frecuente en el que la sangre no se coagula normalmente. Las personas que la padecen tienden a sangrar durante un periodo más prolongado de lo normal. Los sangrados producidos por este padecimiento se dan con frecuencia en las articulaciones y los músculos, causan dolor y pueden generar deformidades, hinchazón crónica, movilidad reducida y daño articular en el largo plazo. En la región es Honduras el país más afectado por la hemofilia, con 207 casos. Le sigue Panamá con 290, Nicaragua con 251 pacientes hemofílicos, Guatemala en el cuarto puesto con 222, Costa Rica con 210 personas y por último El Salvador con 139 casos de hemofilia. Este 17 de abril se conmemoró el Día Mundial de esta enfermedad. Para la Federación Mundial de Hemofilia un diagnóstico temprano y un seguimiento médico permiten evitar ciertas complicaciones definitivas como las artropatías que son daños irreversibles en las articulaciones y la detección de inhibidores. Además recomiendan el apoyo psicológico para enfrentar esta condición de salud. Algunos de los síntomas para detectar a tiempo esta enfermedad son el sangrado excesivo sin motivo aparente como una cortada o herida que ya sanó, presencia de sangre en la orina y heces, aparición de moretones sin razón, sangrado de las rodillas, codos u otras articulaciones, sangrado en el cerebro después de un simple golpe o una lesión más grave acompañada de intensos dolores de cabeza, convulsiones, vómito y vista doble entre otros signos. La infusión o inyección intravenosa de concentrados de factor de coagulación son los principales tratamientos para la hemofilia. El objetivo es corregir la ausencia o deficiencia del factor de coagulación respectivo adicional a los concentrados. También destacan los agentes puentes y las moléculas novedosas como los anticuerpos específicos. La Federación Mundial de esta enfermedad recalca que lo más adecuado es que todos los pacientes con hemofilia, tanto niños como adolescentes y adultos, puedan recibir un tratamiento preventivo, eficaz y seguro que evite los sangrados.